Oye, ¿de verdad estuviste con Tom Cruise, con todas estas súper artistas, ahí en la premier de la película Mission Impossible? Sí, estuve en esta alfombra roja en Nueva York, en Times Square, espectacular, la película increíble. Les quiero decir que ha sido la más taquillera desde que se estrenó este fin de semana. Y pues nada, tiene mucha ciencia ficción, tiene también mucha acción, tiene drama, tiene comedia. Y todos, absolutamente todos los actores se portaron... Este álbum se enamora seguro, o sea, enamorado. Todos los actores se portaron divinos. Tom Cruise, Jeremy Renner, Rebeca Ferguson, Simon Pegg, absolutamente todos. ¿Mencionaste a Tom Cruise? Mira, ¿quieres ver qué pasó? ¿Quieres ver qué pasó? Sí, vamos, vamos. Aquí está, para que lo vean por fin. Bienvenidos a Univision. Estamos muy felices de estar aquí con vosotros. Es un placer. Gracias por estar aquí. Nosotros vimos el filme y es increíble. ¿Qué crees que es el highlight del filme? Gracias. Bueno, no sé, ¿qué crees que es el highlight? Todo, todo, todo. Lo amo, todo. Gracias, gracias, gracias. La secuencia de agua, fue como, oh, Dios mío. Eso fue intenso. Sí. Haciendo mi respiración. Ya sabía, entrené para poder hacerlo por más de seis minutos. Y cuando lo grabamos, tenía que mantenerlo por, por, ya sabes, tres minutos y 45 segundos, y por, ya sabes, tres minutos y cinco minutos. Así que, cuando lo grabamos, fue muy intenso. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cuando Simon Pegg me contaba sus aventuras con Tom Cruise, hubo una interrupción muy especial. Yeah, that's kind of scary. Oh, my God. Talk to me about that. Well, there's a scene at the end of the film. I won't give too much away, but Benji is under a significant... Don't tell any of those stories. What stories? Yo, please, please, tell us. No, no, no. Don't tell me. Oh, listen. Family show. Where is Hannah? Alec Baldwin nos dice por qué el español es el idioma principal en su casa. My daughter speaks mostly Spanish. She is, too. So, my wife is from Spain. The two nannies are from Colombia and Chile and Bolivia. And my daughter speaks Spanish. The only people who can talk to me are the dogs. Ellos demostraron que no es una misión imposible hablar español. Hey, hey, hey. It's so funny. It's so funny. It's so funny, chicas. Come on. La película es increíble. Say hi to Univision. Say hi to Sally Pimienta. Hola, Univision. Ahí está. Una alfombra roja espectacular, mucho talento. Se portaron adorados con todo el público hispano porque obviamente saludaban a la cadena Univision. Entonces, nada. Gracias y que vayan y vean la película que está increíble. Qué bonito todo, Jessy. O sea, todo divino, todo súper bonito. Y, obviamente, tú me has cortado el package este, ¿no? Oye, pues es que es lo importante de la película. No quiero ser venenoso, pero yo me metí a lo del package y puse unas imágenes. Unas imágenes que faltaban en esas. Mira, Jessy. ¿Qué hiciste? Sí, mira, pon estas imágenes ahora. A ver, que nos explique. Que Jessy no quiso poner. Y ahora me aclaras, Jessy. Sí. A ver, a ver. Estoy medio celoso, pero mira. No. Sí, Jessy, te me vas. Te me vas con Tom. La verdad es que es muy divertida. Lo que hiciste todo el video fue... Hola, you all. ¡Your fans! ¿Quién te harem? ¿Quién te harem? Muy valiente. ¿Quién te harem? ¡Para mí, mí! Agrega... ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora te mostraré algo! Sí, por favor. No, no, estoy nerviosa. ¿Qué hará? No, no... Esto es, mira, lo que hacemos en Univision para ti. ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Lo he visto! Gracias por hacer esto. ¿Lo gustas? ¡Sí, increíble! ¿Ves? ¡Ves, eres un maldito! ¡Mira eso! ¡Sí, sí! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡No grites! ¡Estoy tratando! ¡En esa puerta ahora mismo! ¡Es un maldito, pero me quedas sin las uñas! ¡La otra puerta! ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito! ¡Muchas gracias por hacerlo! ¡Ok! ¡Yay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por vernos! ¿Can I have a picture of you? ¡Evet! ¡Muchas gracias por vernos! ¡Muchas gracias por vernos! ¡Say hi to Univision, sal y pimienta! ¡Hola Univision! Sal y pimienta, Salt and Pepper is the name of our show, Sal y Pimienta! ¡Help me again! ¡Sal y Pimienta! Sal y pimienta. Hola, hola, sal y pimienta. One more time, one more time. Sal y pimienta. Sal y pimienta, thank you so much. Entonces, Jessy, ¿te dio el teléfono? Sí o no, te ha llamado, hay una cita que diga, yo sé lo que le gusta de comer y yo te digo... Deja que ella responda a lo que todo el mundo está esperando. Jessica, ¿pidió tu teléfono? ¿Se comunica? Bueno, mira, como ustedes vieron, como la labor que hizo Yomari, si es verdad que se hizo la entrevista, si es verdad que se portó supremamente querido, si es verdad que alguien me pidió el teléfono, pero no fue Tom Cruise. Y los dejo porque me hizo un mensaje en este momento. ¡Chau, muchachos!